¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos a Un Salto Cuántico, el canal de Fran Parejo ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos los amigos, no me gusta llamar a los seguidores del canal de Un Salto Cuántico En un reciente directo, improvisado, hablé sobre una agenda oculta alienígena de la que no se ha hablado y aquí se va a dar información inédita o por lo menos son mis conclusiones personales tras muchos años intentando ver qué ocurre con todas estas informaciones sobre alienígenas que circulan de diferentes fuentes canalizadores, infiltrados, whistleblowers, ochivatos, divulgadores, investigadores todo esto conduce a pensar que los aliens tienen intervenido en la Tierra desde hace mucho tiempo la explotan como una granja humana, como se ha dicho, hasta la saciedad y hay un asalto final, un endgame que tienen preparado y además hay una carrera para ello para conseguir un control abierto esto se desarrolla el porqué en otro programa del canal que pondremos al final como recomendación el plan de engaño alienígena la cuestión es que el plan de engaño les viene muy bien es decir, ya sabemos que las élites sirven a esta jerarquía alienígena pero hay un momento en el que ellos querrán salir y dar la cara y decir que por nuestro bien tienen que gobernarnos porque por nosotros mismos no nos podemos gobernar o llegando a algún tipo de pacto con ellos ciertamente si nosotros con la información disponible sobre aliens no la tenemos en cuenta y caemos en el engaño de aceptar como buenos unos aliens que son negativos que tienen intenciones ocultas exactamente igual que relatan en la serie V de los 80 pues no se habrá violado nuestro libre albedrío porque nosotros lo estamos reclamando aunque tú se lo expliques a tu vecino que sabes mucho de aliens que todo esto es un engaño que realmente parecen buenos pero son malos pues te dirán que eres un xenófobo que tienes una mente cerrada ¿de acuerdo? lo que yo voy a explicar aquí es qué tipo de facción o qué facción se puede presentar como positiva y además luego voy a añadir otras consideraciones finales muy importantes en primer lugar podemos pensar que los menos posicionados para presentarse como salvadores de la humanidad es decir el truco va a ser decir ahora está todo previsto con tecnología para poder esclavizarnos nosotros mismos cámaras de seguridad todo registrado todo informatizado y todo el mundo se controla los unos a los otros entonces es el momento perfecto para esa élite o esa jerarquía alien que dominan a las élites humanas dar la cara diciendo bueno que es por nuestro bien porque hay muchas guerras y en realidad no nos llevamos bien los menos posicionados para aparecer como salvadores de la humanidad son los reptiles o los famosos reptilianos porque siempre han aparecido como seres agresivos intervienen en las aducciones alienígenas hay una gran cantidad de terapeutas o gente que realiza hipnosis o hipnólogos como se quiera ver donde los relatos de aducción de los terapeados los sometidos hipnosis siempre hablan de reptilianos poniendo implantes esclavizando humanos incluso sin ir a estas fuentes tan avanzadas que no son digamos del público general porque también hay diferentes jerarquías de público que sigue la información alien esto es muy interesante también no todo el mundo está al mismo nivel pero sin embargo todas las informaciones fluyen de forma que la gente conozca más o menos cada vez más los diferentes tipos de alien ¿de acuerdo? pues incluso ¿qué te digo yo? en las películas los alienígenas se suelen mostrar como malos por ejemplo el corto raca los restiles impregnados de blackwood o de petróleo negro esclavizan a los seres humanos siempre los dragones son malos los caimanes los dinosaurios por tanto esto tiene pocas probabilidades sin embargo pensad bien pensad bien como hay películas como la de dragón hay otras películas también niños chicos que han visto no a minimación sino niños más chicos o generaciones de jóvenes que se han guiado por ejemplo con Barney el dinosaurio hay algunos vectores digamos de publicidad o de serie que nos han presentado a los reptilianos como buenos incluso en la película de John Carter te presentan una raza reptiliana de Marte como buena una mezcla de reptiles así con cuatro brazos seis brazos tenían esos reptiles eran como indígenas positivos de acuerdo entonces hay gente que se ha acostumbrado a los reptilianos de acuerdo pase lo que pase si se tienen por la serie de los ochenta como negativos además nos explicaba este plan oculto se presentan como buenos con aspectos de humanos pero en realidad son reptiles intergalácticos que vienen a saquear los recursos llevarse el agua de la tierra y los humanos como comida entonces bueno es muy difícil que aparezcan como positivos quizás lo más que podían hacer por necesidad de presentarse de cara al público para dominarse perdón para dominar a los demás y que los aceptemos como colaboradores aunque ocultamente vienen a dominarnos sería pues como un grupo renegado una quinta columna porque incluso en la serie V Robert Englund que luego encarnó a Freddy Krueger la gente lo conocía ese actor como el lagarto bueno hay una quinta columna incluso de reptiles que luchan por nosotros incluso la versión que tenemos de Enki como que modificó el ADN de la humanidad no sé qué para que ahora podamos evolucionar yo personalmente no soy partidario lo desarrollaré en un programa no sé si lo publicaré antes o después que este no de que quizás eso tenía que pasar de todas las maneras y se atribuye un mérito el genetista que quizás no lo tenga o quizás lo hizo por motivos espurios para fastidiar a alguien no lo hizo por nosotros lo hizo por fastidiar al compañero de trabajo ¿vale? entonces los últimos posicionados para aparecer como control abierto son los reptilianos en siguiente lugar también tenemos los mantidios ¿no? los mantis los mantis son todavía más repulsivos al ser insectoides que los reptilianos por tanto tienen menos posibilidad de que jueguen un papel visible por lo menos al principio son bichos y en este caso la gente pues les repugnaría la única persona que yo he oído hablar de los mantis es a Simon Parks un político inglés que incluso dice que él es fruto de una hibridación también con una mantis o que perdón que se ha participado en un programa de hibridación con una mantis o humanoide mantis con la que se acostó y tal y bueno nos habla de que son grandes técnicos y que tienen una gran tecnología hiperdimensional de acceso o de cambio de dimensiones con sus naves de acuerdo entonces estos mantis al igual que en el programa de hibridación siempre se esconden están en un segundo o tercer plano y al parecer lo dirigen también en principio no son aptos para presentarse frente a nosotros como salvadores de la humanidad que es el truco otro candidato no muy bien posicionado pero mejor que los anteriores los famosos grises los grises ahora bien los grises sin embargo son tan conocidos del público gracias a ya el libro de los años 60 Comunion que se vio la serie Taken producida por Stephen Spielberg mi amigo Max ya era una película de los 80 donde había un niño que era amigo de un alien ET también una película donde algunas personas le dio miedo ET porque realmente es un ser repulsivo pero no nos presenta como amigo de los niños ciertamente la gente que sigue vectores de información avanzados sabe que los grises participan en los programas de abducción ¿no? en el programa de hibridación eso sí como mano de obra como mano de obra también se ha producido al hablar tanto de estos aliens grises por ejemplo podemos ver en Holanda muchas fotos por ejemplo las tiendas de estas de potingas de estos para fumar de marihuana lo que sea hay un alien gris yo pasé por una tienda muchas veces que había un alien gris a tamaño natural en la puerta o fumado ¿no? fijaros bien hay una campaña de sensibilizarse frente a los grises de tal manera que están en la cultura popular también se habla de los coches híbridos los híbridos de Tesla también parece la foto de un gris el mismo Spiderman el personaje de Spiderman tanto el traje como los comies las películas y tal tiene unos ojos de gris la gente está habituada a los grises todo el mundo conoce a los grises ¿eh? entonces los grises sin embargo pese a que operan siempre en redes de información más o menos avanzada siempre se ha dicho que han sido una raza esclavizada por los reptilianos o que somos nosotros somos vosotros en el futuro esto es una tontería que dicen algunos atucidos somos vosotros en el futuro hay una explicación creo en canalización pleyadiana del tema del origen de los grises como provenientes del planeta Apex que sufrieron una radiación nuclear por un ataque reptiliano y tal entonces siempre se han presentado como víctimas útiles e incluso actualmente hay un vector de información que sería Marta O'Donnell creo que se llama la enfermera que atendió al gris estereado en Roswell que nos presenta este gris que se hacía llamar Earl pese a que no tenía sexo me llamo él como la serie era un ser más o menos benévolo que le explicó la alma en la tierra que él era una sonda biológica que era un ser espiritual también que tenía un espíritu dentro que era así que era un fotosintético que comía de otra manera y en esa obra que la gente mucho ha visto en el extraterrestre de Warrior de Rock pues la enfermera que lo ha atendido que ha salido hace poco ha tenido otros 100 años y ahora de viejecitas lanza el libro yo ese libro lo llevo por la mitad ¿vale? buf me da un tufo como que no ¿vale? muchas cosas omite mucho ¿vale? no como que no y presenta a los grises como buenos ¿eh? entonces bueno los grises aparecen por la serie y lo que hay y lo que se oye en mayor o nivel de intensidad y difusión los grises se ven como con intenciones ambivalentes ¿no? ambivalentes entonces si aparecieran los grises en una cohorte de colaboración de un gobierno mundial con los humanos aparecerían en un segundo plano como colaboradores como personal auxiliar que es lo que realmente son había un grupo de grises altos de los que se relata en trabajadores del proyecto Montauk ¿vale? como Albielec o no sé algún otro que no recuerdo el nombre o el proyecto Preston Benicolz que bueno que había grises altos que dirigían un poco el cotarro y tal que no serían los grises más chicos son ¿no? pero los grises altos también son de un aspecto bastante feo y chungo y de mala leche ¿no? entonces bueno recordemos eso que los grises están ahí que se conoce por los relatos de hibridación que los grises ponen y quitan pero como esclavo y por tanto esa degeneración genética interesada y que ha sido grupo secuestrado clonado muchas veces y se han quedado de paz operado haría que eventualmente si aparecieran siquiera como segundo jugador o como personal auxiliar de la corte salvadora engañadora del plan alien tendríamos a aceptarlo también como pobrecitos porque menos más que ahora si están dirigidos por buenas manos ¿entendéis? porque eso la versión del planeta ABEX es que fueron secuestrados clonados y reprogramados por reptiles negativos para cumplir su voluntad y ser su esclavo ¿ok? entonces claro todos los relatos como el de los grises que cuidaron de unos niños o adujeron a unos niños les quitaron un cáncer y que no pasaba nada hay un caso de Brasil creo de una escuela de unos niños que comientan eso que algunos discuten sobre si es verdadero o no tienden obviamente a hacer olvidar la evidencia mediante ratos de hipnosis que la gente no miente de que ellos han intervenido activamente en secuestre en abducción no quiero decir la palabra secuestre ni abducción porque es palabra policía en youtube ¿vale? llevadas o retiradas de personas que son muy negativas muy invasivos procedimientos muy invasivos y estos grises han intervenido ¿vale? pero fijaros bien también este vector del gris fumado en Holanda como diciendo ah un gris no pasa nada y meterlo están en el imaginario popular con lo cual pese a su aspecto la gente en general porque estamos hablando de que habrá que advertir a las masas de que oye esto es un truco ¿vale? no compréis porque si no lo aceptamos ellos necesitarían para ese plan de engaño de la colaboración de todos de una gran mayoría porque si no no colaboraríamos en el engaño ¿ok? no puede ni controlar a todo el mundo y además habría que respetar de algún modo el libre albedrío ¿vale? si no consentimos mayoría de engaños no podrán hacer su plan ¿ok? ni lo ejecutarán por lo menos en nuestra línea temporal ¿ok? bien otro de los que quería llegar los mejores posicionados ahora mismo los nórdicos ¿vale? son los más idóneos para los programas de contacto porque se parecen a nosotros son guapos ¿vale? y por supuesto la gente no los rechazaría con respecto a otras formas de vida más grotescas como los reptilianos feos que además hay sauroides reptiles normales y otros tipos ¿no? hay que decir también que en la literatura sobre llevanzas o abductium e incluso en relatos de hipnosis son los que tienen menos marrón por así decirlo o menos cantidad de actos negativos en la balanza que cualquier otro grupo o raza conocida alien evidentemente son muy guapos son atractivos físicamente y familiares por tanto ese aspecto disiparía la xenofobia ¿ok? que la xenofobia normalmente se produce porque la gente le repelen lo extraño ¿ese quién es? ¿ese tío quién es? ¿vale? pero sin embargo un tío guapo y tal pues esto sería general ¿no? si entendíamos aspectos de ángel como los alien que fueron a los lugartenientes de Yahvé que fueron a la casa de Lot como se describe en el Génesis que le avisó de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la gente quería violarlos decíamos atraídos por su gran belleza lo cual implica también en los tiempos estos de Yahvé el uso de nórdicos como alienígenas regresivos pertenecientes a la cuesta de Yahvé para un poco y hablar como interlocutores con la gente ¿vale? en vez de llevarle a un restiliano que evidentemente pues la gente por lo que se asustaría y saldría corriendo ¿no? de ver un bicho ahí restilé de 3 metros ¿no? saldría pitando y no sería un interlocutor válido ni un emisario válido entonces son las superestrella de la campaña de desinformación alienígena por excelencia son los nórdicos seguidos por los grises ¿eh? y pueden aparecer juntos como en algunos relatos de adjución ¿ok? pero claro ya sabemos que híbridos de cuarta generación en los problemas que he hecho en el canal desarrollando el trabajo de David Jacobs híbridos de cuarta generación humano gris se parecen extraordinariamente a un nórdico ¿vale? y por tanto habría que tener mucho cuidado si son nórdicos reales de una facción positiva o si son nórdicos aparentes que son en realidad híbridos de cuarta generación ¿vale? es decir esto es muy interesante recordad también que claro casos que tenemos que ya me he dado mi opinión sobre Suaru de Erra o Asker de Temer que son muy guapas claro tú piensas una chica tan guapa no puede engañarme además es Jedi Ronin o sea yo que soy yo soy cinturón negro pero ella es Jedi Ronin ¿y tú qué eres? yo tengo un graduado escolar pues la otra es Jedi Ronin en una nave intergaláctica todo eso es muy sugerente es muy seductor tiene 200 o sea de una mujer 200 años pero un cuerpo de 19 19 años vaya vaya en su punto culito duro todo eso es muy seductor ¿vale? teniendo en cuenta que los los vectores de información alienígena van la la interesada la porque la real de relatos de abducción de hipnólogos y tal es que la gente se les interviene para que no progrese espiritualmente para programas de abducción que implantándole un híbrido en un embrión humano para luego pasar a una máquina a un útero artificial y también la implantación para drenaje energético ¿vale? es decir esto es lo que se hace con la gente lo relato los nórdicos también pueden intervenir pero están en una posición siempre más controladora la facción negativa porque sí creo honestamente que pueda haber una facción negativa de nórdicos ¿por qué no? ¿vale? y esto no me quiero adelantar al final ¿ok? entonces claro estos son los más mejor posicionados para que aparezcan como salvadores de la humanidad y si pertenecen a una federación galáctica que está ahí posicionada para comerse a los reptilianos que están aquí eso será muy sugerente es decir diremos no hay fallo por favor que nos dominen o que manden o que piensen por nosotros y nos dirijan los nórdicos que la gente ya confunde nórdico con pleyadeano que no es lo mismo ¿vale? el aspecto pleyadea es muy grande habrá bichos y seres de todo tipo ¿vale? pero que vengan los nórdicos que la gente confunde con los pleyadeanos por nosotros que además pertenecen a la federación galáctica la federación galáctica ¿vale? ¿de dónde? ¿de qué galaxia? ¿o de quién lo compone? ¿eso cómo funciona? que están ahí y que nos van a proteger entonces aparecen aquí unos tipos que es de la misma manera o sea ese mecanismo es del que nos advierte el episodio 1 a 3 de la saga de la guerra de la galaxia ¿vale? es decir el episodio 1 empieza con la federación de comercio amenaza a la república son unos comerciantes que se han hecho fuertes y están echándole están haciendo un bloqueo comercial a distintos planetas de los que pertenecen a la república que es una democracia de planeta ¿vale? que representan a su vez diferentes razas ¿vale? pues entonces al final la federación de comercio se sube a las barbas y tal y como hay un conflicto recurren a un ejército clon ¿vale? que estaba en el planeta camino dominado por cierto por unos genetistas por unos reptilianos hermafrodistas o por lo menos de aspectos femininos y posteriormente se revela que la federación de comercio está dirigida por un Sith negativo un Jedi negativo un Dark Sith un Dark Sith un Lord Sith negativo ¿vale? que estaba infiltrado además en el imperio es decir estos eran unos tíos que habían creado la federación para que se diga la república vamos a recurrir por este follón que se ha formado a un ejército y además como hay una situación de conflicto yo que me ha tocado el turno rotativo que era para los palpatines pues ya me quedo no seis meses o un año ya me quedo ya no rotativo me quedo permanente hasta que pase el conflicto el conflicto que ha creado él y todo empieza por la federación galáctica en este caso de comercio ¿vale? entonces en este caso claro es al revés oiga estamos también dominados por los reptiles ¿vale? no se preocupen que está aquí la federación galáctica y llegan aquí sí, la federación galáctica que no no pasa nada somos de paz como decía Dayana de V en la serie nueva ¿no? de 2009 somos de paz siempre y a una reptiliana como un castillo entonces hasta que no conozcamos esta federación galáctica cuando se vengan no podemos ceder el poder así por la cara o sea hay que negarse a esta opción ¿ok? la finalidad o sea la evolución de la raza humana procederá de que tomemos nuestras propias responsabilidades como razas sin injerencia de ninguna especie negativa y eliminando las élites ¿vale? controladas por estos poderes superiores o parasitados por entidades demoníacas o intervenidos por entidades alienígenas pero los nórdicos son los número uno en el posicionamiento también nos quedaría otro grupo desconocido como posibilidad teórica pues por ejemplo aprovechando el brubín la tecnología o la nanotecnología y tal se pudieron proyectar una serie de seres ficticios que aparecieran por ejemplo se ha hecho en la película La llegada The Arrival ¿vale? que me parece un truño aburridísimo son unos seres octopoides o de ocho patas que tienen además una escritura circular temporal es una idea sugerente para ver cómo cabla en el público ¿no? si aceptaríamos un ser octópodo blablabla es una idea realmente absurda pero no es tan absurdo otro invento u otra cuestión que sería una facción que ha aparecido en los últimos años que son los aviares azules fíjalo bien había hueco para una facción que nosotros le dotemos el poder ¿cuál es? los aviares azules que luego ahora te dice que son los carianos por asimilación de los hombres pájaros que se veían el horus que se representaba en Egipto bueno es muy discutible ¿vale? que los seres aviares azules sean los horus pintados en Egipto lo veo forzado los aviares azules según su cosmogonía según David Wilcock y Corey Gott son unos seres esferas que tienen una esfera azul que están posicionadas por el sistema solar para echarle frente a digamos a los que nos aprisionan aquí no lo tenemos que creer es que el tema es que los aviares azules nunca han salido ningún relato de abducción nunca salen en las terapias ¿vale? como que nos digamos como que fastidian al ser humano apenas han salido literatura contactada somos los hombres pájaros no ha salido nada solamente un militar que habla de este consorcio con los hombres pájaros y esta guerra fría y esta bicefalia en los programas militares secretos del complejo militar industrial ¿ok? contactando como modo de embajada desde fuera llevándose a hombres embajada y ver que pasa ¿no? con la situación de tensión que hay en la galaxia que probablemente exista ¿vale? de esa venencia entre los cosechadores de la granja humana y quizás estemos en un periodo de interregno yo lo creo ¿vale? hay un interregno sin duda entre lo que había aquí otros que quieren posicionarse y no sabemos con qué intención pero recordemos que la baza final de los malos puede ser para respetar frente a la facción que puede estar intentando echarlo de si no es que lo han pactado con nosotros su gobernante pero siempre estará en nuestra responsabilidad que globalmente el planeta se lo crea esta trono por lo tanto una facción desconocida serían estos aviares azules si se presentaran algunos como aviares azules aparentes ¿vale? no sé si existen los aviares azules de Coregon no puedo saber los seres esferas una tecnología y tal que él menciona en la divulgación esta de David Wilco y se presentaran así los aviares azules la verdad que no tienen mala pinta son como aviares ya no han hablado de ellos seres esferas son muy buenos y tal y están aquí cercando un poco tomando posiciones en el planeta para echar a los malos ese seductor ese seductor esa divulgación de Coregon que además es un solo militar que ha hablado de los seres esferas ¿vale? que los militares aunque Coregon se ve muy buena gente muy aparente siempre podemos se corre el riesgo de que se dé la información que le interesa al complejo militar industrial sin perjuicio que muchas de las cosas que se diga sean buenas ¿vale? porque en toda divulgación hay parte buena y parte mala si no jamás la aceptaríamos ¿correcto? finalmente un jugador o un actor en este escenario final de engaño de control abierto podría ser digamos los grupos secretos o parte del complejo militar industrial que desarrolla las Black Ops Black Operations que son varios grupos en un expediente en un capítulo de expediente X se habla de ellos en el cuarto de la segunda temporada de temporada 10 o la segunda parte de temporada 10 el Teola 4 si habla de estos grupos militares que se han ido de las manos han accedido a recursos a presupuestos negros y cierta tecnología superior y entonces bueno podrían presentarse como diciendo como renegados que han renegado del complejo militar industrial y con cierta tecnología van a ayudar a los gobiernos positivos ¿vale? porque ven que no pueden han estado como luchando en la sombra frente a las fuerzas dimensionales alien y que no pueden vencerla que han dejado el pacto con los aliens del Majestic 12 hasta nuestros días y que se han unido digamos a los humanos en su lucha por el poder ¿vale? esto sería esto coincidirá también con la facción positiva que nos vende Corrigo en fin sería ambivalente esto si se produjera habría que ver habría que ver los hechos cada cosa que dicen habría que ponerlo con lupa ¿no? lo que sí es cierto es que actualmente estamos viviendo toda esta escalada de tensión mundial que conocemos además también el programa de Híbrados la instalación de tecnología la fabricación de humanos artificiales estos androides ¿vale? de los que he hablado en el canal y que seguiré hablando y bueno moviendo a gente de desinformación en ciertos grupos de conferencias de Alien Disclosure por ejemplo esto de Stephen Grier Stephen Grier este en las divulgaciones que se hicieron a finales del año 2000 o a principios de la década de 2000 2010 alrededor del año 2010 ellos pensaban que los alienígenas eran buenos ¿no? y que se habían pillado implantes en las conferencias esas de que había implantes que se habían encontrado y que los implantes que se habían encontrado alienígenas que implantaban a gente pues podrían servirnos para curar a la gente ¿no? porque no lo rechazan los implantes son orgánicos algunos y nos serviría para trasplante para que la gente no rechazara un trasplante dando aplicaciones médicas y hablando de la bondad de los aliens y la gente que va al Congreso de Ufología que quiere saber y tal pues los aliens son buenos hay que abrirse por ejemplo que el programa que le di un poquito de caña a su alo de herra ¿vale? pues la gente que ha saltado no, no, no tú tienes la mente muy estrecha tú pues es muy buena espérate ¿entiendes? porque el fin de esto lo que tenemos que aprender de la información alienígena es que nos han intervenido toda la vida nos han saqueado nos han drenado energéticamente y nos va mal porque nos han negado digamos capacidades información y además nos manipulan nuestro poder de co-creación tanto los aliens como los humanos que han cedido al poder negativo y los la raza híbrida humano-alien que sería la élite que nos dirige que son psicópatas y que ha sido puesta ahí para dominar lo que debemos saber es toda esta pirámide como se ha orquestado de toda la vida para que no se vuelva a repetir porque ellos necesitan de nuestro poder no pueden dominar a todo el mundo ¿vale? es decir si se rompe digamos la hipnosis colectiva y la gente se da cuenta de todo el engaño podremos llegar a un estadio de co-creación donde no nos haga falta digamos todos estos poderes mundiales de dominación y tal y se pueda realmente tener lo que se conoce antes como anarquía es decir un gobierno por nosotros mismos siendo autorresponsables y por supuesto también desterrando por supuesto la gente manipuladora con adecuados controles localización de psicópatas y un mundo donde impere la verdad y la honestidad yo creo que se puede llegar a ese punto me ocurre que aquí hay mucha gente muchos tipos de pensamientos evoluciones mucha desinformación y muchas trampas pero bueno esto sería digamos el fin de todo ¿no? de la película para mí ¿no? de que nos lo vendemos por nosotros mismos y ya hemos aprendido a superar las trampas de estos seres y en pie de igualdad si se podría dar algún tipo de trato todo lo que fuera pero en pie de igualdad no que nos ayude en frente a los reptilianos ese es el error pues cualquier grupo que se presente siempre será negativo ¿entendéis? pues entonces eso es lo que quería comentaros ¿no? los que más parapeletas tienen son que aparece una facción de playadianos arios nórdicos asistidos por grises ¿vale? que si son buenos porque si lo han creado a ellos y si ellos si le están dando un buen uso o trato finalmente todo esto se incardina en movimientos diplomáticos de los aliens porque si el plan les sale mal y nosotros llegamos a ese punto de gobierno por nosotros mismos ellos tendrán responsabilidades quizás frente a confederaciones galácticas consejos galácticos lo que sea tendrán responsabilidades y están haciendo piezas y movimientos para por si no les sale mal el plan de engaño ellos quedan lo mejor posible de que nos han ayudado han hecho lo que han podido etcétera y todo esto partiendo de la base de que igual de que se mandan expedición al espacio con chinos con japoneses con arios con negros con hindúes también los grupos alien también muchas veces para la consecución de cierta agenda trabajan en conjunto todo ello ¿ok? por tanto no podemos dejarnos hay que superar el arquetipo de los arios son buenos que tienen buen aspecto los reptilianos malos y tal que los reptilianos yo creo que yo si creo que el mejor reptiliano es reptilianos muerto sin duda ¿vale? pero bueno eventualmente alguno alcanza la evolución espiritual si acá no lo veríamos y no se mostraría porque sabría lo que ocurriría tal y como siempre he dicho intentaría por medios no visibles que tuviéramos la idea por nosotros mismos que nos lleve a un futuro mejor ¿ok? y un reptiliano bueno nos recomendaría que nos confiáramos en un reptiliano incluso en un pleyadeano que nos diga lo que tenemos que hacer ¿vale? o que nos reste poder personal bueno este es el programa que se me ocurrió ¿vale? al hilo del directo que hice ¿vale? de qué tipo de alien se posiciona para dar la cara al público cuáles son las posibilidades para dar la cara al público e intentar engañarnos para que aceptemos por favor que nos ayuden y nos asistan generando nosotros mismos con ese consentimiento una dictadura total planetaria donde además ya existe la tecnología suficiente para que ellos simplemente la operen directamente ¿ok? bueno si os gustó dadle al pulgar arriba comentad lo que queráis que estamos abiertos al debate no os preocupéis de contar lo que os dé la gana que cualquier digamos comentario disonante será eliminado cualquier pelmazo como se suele decir aquí ¿vale? todo en ara un poco de la libertad de comunicación y de información ¿vale? y eso es todo muchas gracias y hasta el próximo programa chao todo es mentira menos tu pie junto a la mía menos mamarnos sin medida esa es la única verdad todo es mentira chao